The Bridge Accelerator es el programa binacional de Microsoft, Pioneers 21 y Technology Hub que impulsa a las compañías para ser proveedoras de grandes empresas maquiladoras. Este programa concluyó su tercera generación con 11 compañías graduadas, 4.4 millones de dólares en órdenes de compra, más de 75 empleos creados y 540 mil dólares en capital semi. Tú puedes ser parte de la cuarta generación e impulsar la economía de nuestra región de Ciudad Juárez y El Paso en este programa intensivo de 12 semanas. Haz una cita con nosotros para conocer los detalles y aplica en www.tv-medioxl.com Mantente conectado con las noticias más importantes de Technology Hub en el Hub Update. Sigamos conectándome. Esto fue Hub Update.